El presidente Andrés Manuel López Obrador La entrevista al llegar al aeropuerto de Chihuahua AMLO pide a sindicatos en huelga conciliación para no afectar a empresas justicia México no muestra avances significativos en Estado de Derecho WJP al mandatario federal respondió así al preguntarle sobre el tema de la calificadora Standard & Poor's que la víspera ajustó la perspectiva sobre la calificación de México Lo recibió Javier Corral El mandatario fue recibido por el gobernador de la entidad Javier Corral Jurado y por diversos ciudadanos que se le acercaron con el objetivo de entregarle peticiones o para tomarse fotografías con él Las tandas para el bienestar impulsarán a la economía AMLO Posteriormente López Obrador subió al vehículo que lo conducirá a la complaza del Ángel en donde encabazará el acto programas y tandas para el bienestar Por la tarde López Obrador sostendrá otro acto con el mismo objetivo de la unidad deportiva de la Universidad de Sonora en Hermosillo, el cual está programado para las 6 y 30 de la tarde horas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.